Paolo Guerrero celebra sus 40 años en familia, en una casa de playa al sur de Lima. Y a Ana Paula Consorte le dedica estas tiernas palabras, ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Todo el mundo va a decir ¡Feliz cumpleaños, Paolo! ¡Uno, dos, tres! A diferencia de años anteriores, donde se le apreció celebrando entre amigos, el delantero peruano Paolo Guerrero festejó sus 40 años junto a su pareja Ana Paula Consorte y su pequeño hijo Paolo André en una casa de playa al sur de Lima. El futbolista Paolo Guerrero y la modelo brasileña están en su mejor momento, y ella logró viajar junto a sus hijos para estar con el depredador en su cumpleaños. Es así que compartió algunas fotos de su año nuevo y de este 1 de enero, día en que cumpleaños, el capitán de la Blanquirroja. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habrían logrado consolidar una familia el 2023, y este 2024 estarían mucho más unidos porque no solo tienen a Paolo André, su bebé, sino que esperan otro hijo que llegará al mundo en los próximos meses. Síguenos para más videos en Infórmate.